¿Quién suena esa chiquilla? La huerfanita de los cartones Que pidiendo consejo Enternecía los corazones Puedes llevar al cielo, mi amor Tu falda más bonita Esa de mil colores, mi amor Para que haya revista Y sea la más bonita Madre, ¿qué es lo que debo ponerme Cuando me va allá arriba? Y la llena de rosa Que era su madre, así le decía Puedes llevar al cielo, mi amor Tu falda más bonita Esa de mil colores, mi amor Para que haya revista Que sea la más bonita Más de mil colores, mi amor La llena de rosa Por allá recogiendo cartones va, buscándose la vida por un poco de pan haciendo su vestido de colores sin vacilar, sin vacilar Puedes llevar al cielo, mi amor, tu pala más bonita Esa de mis colores, mi amor, esa que es tan bonita Puedes llevar al cielo, mi amor, tu pala más bonita Esa de mis colores, mi amor, para que haya ruidita Puedes llevar al cielo, mi amor, tu pala de colores, mi amor Puedes llevar al cielo, mi amor Puedes llevar al cielo, mi amor Puedes llevar al cielo, mi amor, tu pala más bonita Puedes llevar al cielo, mi amor